Hola hermanas, ¿cómo están? Quería grabar un pequeño video para explicarles cómo se dirigen los himnos por si alguna vez les piden que dirijan y no saben bien cómo hacerlo, si no saben música. No se necesita saber música para dirigir el himno, nada más es cuestión de practicar un poco. Entonces quería enseñarles lo que hay en el himnario que les puede ayudar para dirigir. Entonces en la página, en el himnario verde, en la página 266 y 267 están estos diagramas que explican los diferentes compases que se utilizan para dirigir los himnos de que vienen aquí en el himnario y también, bueno, en cualquier himnario realmente. Hay básicamente cuatro compases diferentes que se utilizan, el de dos cuartos o dos medios, el de tres cuartos o tres medios, el de cuatro y el de seis. Entonces nada más quiero enseñarles cómo son, bien rápido cómo se dirigen y después quiero enseñarles algunos ejemplos con algunos himnos. Entonces empezando con el primero, que es el compás de dos, de dos cuartos o dos medios, lo único que hacen es bajar su mano hacia la derecha y luego subirlo. Entonces básicamente están contando solo dos tiempos, uno y dos, uno y dos. Después está el de tres cuartos, que es como una escuadra, entonces de la misma manera bajan uno a la derecha, dos y suben, tres. Entonces están contando tres tiempos, uno, dos, tres. Después también está el de cuatro, que está aquí y es más o menos como una cruz, uno, dos, tres y cuatro. Suben. Si se fijan, no se dirige así como muy seco, muy marcado, se dirige suavemente y la mano como que gira un poco. Entonces es uno, dos, tres y cuatro. Y también está el de seis, que es este de aquí. Entonces vamos a marcar seis tiempos con ese. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Para este ahorita les voy a enseñar algunas otras maneras en que se puede dirigir el de seis. Por si el himno está demasiado rápido y sería mucho hacer esto, si no les da tiempo hacerlo rápido, se puede dirigir de diferentes maneras. Entonces quería enseñarles algunos ejemplos de cómo se utilizan esos compases para dirigir los himnos. Entonces, por ejemplo, con este himno, si se fijan aquí arriba, les va a decir cómo se espera que se cante el himno. En este caso dice con solemnidad y también les dice la velocidad a la que se va a ir marcando el ritmo, que es setenta y seis a ochenta y ocho, que es un poco rápido. Normalmente arriba de sesenta por ahí va a ser un poco rápido, abajo de sesenta es un poco lento. Entonces, el compás que nos está marcando es el de tres cuartos. Si ustedes recuerdan, el de tres cuartos es el que es como una escuadra. Lo único que les está diciendo ese compás es que, bueno, si se fijan aquí, hay unas líneas que dividen. Aquí hay una, aquí hay otra, aquí hay otra, aquí hay otra. Las notas que están adentro de esas líneas, eso es un compás, ¿verdad? Entonces aquí tenemos el primer compás, el segundo compás, tercero y así. Dentro de cada compás, estas notas, si sumamos los tiempos, nos van a dar tres tiempos. Por eso es que el compás es de tres cuartos. Esta vale dos, esta vale uno. Si lo sumamos, nos da los tres tiempos. Entonces, ¿cómo saber si vamos a empezar bajando la mano o subiendo la mano cuando estamos dirigiendo? No sé si han escuchado algunas hermanas que cuando dirigen dicen, ok, cuando suba mi mano. O a veces es cuando baje. La manera en que pueden saber si van a empezar dirigiendo, subiendo o bajando es, van a fijarse en el primer compás y si es un compás completo, es decir, si los tres tiempos que les está pidiendo están en el compás, aquí hay dos y uno son tres, van a empezar hacia abajo, van a marcar el compás completo. Uno, dos, tres. Si en este primer compás, por ejemplo, no estuviera esta primera nota, que son dos tiempos, y solo estuviera la tercera, entonces no tenemos el tiempo uno, no tenemos el tiempo dos, solamente tenemos el tiempo tres. Entonces, no tenemos el uno, no tenemos el dos, solo tenemos el tercero. Entonces empezaríamos subiendo la mano, ¿verdad? Entonces empezaríamos así y ya después para el siguiente compás lo marcamos completo. Entonces a eso se refieren las hermanas cuando dicen, cuando suba mi mano o cuando baje. Entonces recuerden, si el compás está completo, como en este caso, tienen todos los tiempos en el compás, entonces van a empezar bajando la mano. Si solamente tuvieran el último tiempo, entonces empezarían subiendo su mano. Ok, este es para el compás de tres cuartos. Les voy a buscar, miren, por ejemplo, este himno, la primera navidad. Si se fijan, solamente tenemos el último tiempo. Entonces empezaríamos subiendo la mano. Ok, vamos a ver un himno que tenga un compás diferente. Por ejemplo, el 171. Ok, es un compás de cuatro cuartos. Ya vimos cómo se nos pide que cante. La velocidad es bastante rápido. Y el compás es de cuatro cuartos. Entonces si recuerdan, de cuatro cuartos es el que es como una cruz. Uno, dos, tres y cuatro. En este caso, vamos a ver si tenemos todos los tiempos en ese primer compás. Tenemos uno, este, junto vale uno también. Entonces uno, dos, tres y cuatro. Entonces en este caso también empezaríamos bajando la mano, marcando todo el compás. Ok, les voy a enseñar uno de dos. Por ejemplo, este siempre obedece los mandamientos. Ok, es un compás de dos cuartos. Y nos damos cuenta de que tenemos todos los tiempos aquí. Tenemos uno y dos. Entonces de la misma manera empezaríamos bajando la mano. Ahora, para el compás de seis, hay un himno que es muy buen ejemplo para este compás, que es el himno cincuenta y cuatro. Paz, cálmense. Ok, entonces en este himno es un compás de seis octavos. Ok, entonces empezaríamos poder... Este himno no es muy rápido, entonces podemos hacer el compás de seis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Subimos. Ok, y va con ese ritmo. Ok, entonces lo podemos marcar con un compás de seis, pero vamos a decir que se nos hace mucho hacer este movimiento, o estamos cantando un himno que tal vez es un poco más rápido. Con este compás de seis, también podemos optar por usar un compás de tres, por ejemplo. La manera en que dirigen un himno que tiene un compás de seis octavos o seis cuartos, pueden dividirlo y hacer dos compases de tres. Entonces el primer compás es normal y luego el segundo van a ser como un triángulo más pequeño arriba. Entonces para este himno sería algo como... Entonces todavía están llevando esa cuenta de seis. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. O podrían dirigirlo con un compás de dos. Podrían hacer... Están metiendo tres ritmos, tres tiempos en la bajada y tres en la subida. Entonces ahí están los seis. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Entonces esa es otra manera en que se puede dirigir un himno que esté en un compás de seis. Entonces si les piden dirigir y no se acuerdan de los compases, nuevamente pueden irse a la parte de atrás del himnario. En la página 266 y 267 viene un recordatorio y parece compás de seis. Viene también una explicación de los compases que les decía ahorita que pueden usar para dirigir ese de seis. El que es de tres con los dos pequeños triángulos. Incluso uno que parece que es de cuatro, pero realmente no es de cuatro, pero se ve similar. Que también pueden utilizar o el compás de dos para dirigir esos himnos. Bueno, espero que esto les haya servido, que no las haya confundido mucho. Y que puedan utilizarlo para cuando regresemos a la iglesia y les pidan dirigir, que sepan cómo dirigir los himnos. Bye.